porque la voz del pueblo debe escucharse porque el compromiso es con todos los costarricenses Rolando González y Carlos Robertsi en la hora que ortiga un programa que saca roncha crítica polémica lo que otros callan Gracias por su sintonía de Radio Monumental y CDR Canal 2 Hoy vamos a refrescar el ambiente, vamos con ortiga libre y ha habido algunos reclamos de que hemos estado muy concentrados en el tema municipal, hoy será ortiga libre mañana habrá tema municipal y el viernes habrá un tema sobre situación penal en Costa Rica Nos vamos de inmediato con la buena nota Buena nota Es momento de las noticias positivas La buena nota de hoy es para el ICE han tomado la decisión de perforar trece pozos en territorio guanacasteco con el propósito de determinar con mayor precisión científica donde hay reservas de agua subterránea que les permitan aprovisionar posteriormente a las comunidades guanacastecas ante el impacto del fenómeno del niño Creemos sinceramente que esto es una función propia de acueductos pero el ICE tiene equipos idóneos y personal competente para hacer este tipo de análisis que terminarán en una red solidaria de cara a la atención de la necesidad primaria de agua en pueblos del territorio guanacasteco entonces la buena nota de esta noche es para el ICE donde han decidido arrollarse la manga para buscar agua subterránea en guanacaste esto fue buena nota donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones Tiro al blanco es tiempo de crear polémica es tiempo de palabras certeras esto es Tiro al blanco en Tiro al blanco les voy a proponer inicialmente tres temas y un comentario que me acaba de entrar en facebook empiezo por el comentario de facebook dice chus 007 en españa apareció podemos en argentina apareció cambiemos y en costa rica apareció oportunamente cerremos o sea bien ortigoso chus 007 temas que les propongo ucaep ministerio de hacienda y obde el acceso a los listados de salarios públicos en la caja de seguro social y la vía rápida a los impuestos y en unos minutos además les vamos a dar una primicia sobre un tema de elecciones cantonales en un cantón de san jose donde ocurre algo que llama poderosamente la atención a partir de este momento 905 222 00 doble 0 la ortiga cr en twitter y la hora que ortiga en facebook para que usted nos acompañe con los temas que le he propuesto u otros temas que a usted le parezcan de interés nacional o de interés particular como ustedes saben este programa es abierto de verdad y aquí no hay corta pinza lo único que pedimos es respeto concreción optimización del tiempo entonces comenzamos nuestra actividad de esta noche se ha dicho reiteradamente por parte del ministerio de hacienda que la ocde la ocde o sd e inglés exigía establecer un registro de accionistas en tributación directa hoy fue la comparecencia un careo humano a mano entre el ministerio de hacienda y ucaep con los diputados en medio y ante una pregunta directa de este servidor la respuesta del ministerio de hacienda fue no es un requisito es una propuesta que ayudaría a fortalecer el mecanismo ahí está la polémica el proyecto contra el fraude fiscal está paralizado y hay que buscarle una salida un primer tema para tiro al blanco pero ustedes plantean los que le sean pertinentes gregory trejos en atillo jimmy álvarez en san rafael de alajuela adelante don gregory muy buenas noches feliz año nuevo igualmente lo que voy a decir tal vez suene a modo de broma pero es en serio lo que persigo es un horizonte de corregir la típica idiosincrasia y más bien buscar carácter o disciplina me refiero a lo siguiente acabamos de pasar las famosísimas fiestas cívicas de san josé tres semanas de valga bondería luego vinieron las de alajuelita una semana más luego viene la de dulce nombre de cartago otra semana y taras de cartago otra semana palmares dos semanas viene puntarenas y anunciándose dos semanas más sigue a continuación liberia santa cruz étnico y etcétera etcétera interesantísimo y para rematar como cierre con broche de oro semana semana santa taiwán tiene la mitad del territorio costarricense y es la tercera potencia mundial económica costa rica tiene el doble de taiwán y es la tercera potencia mundial de la vacancia a increíble hay que encima de eso añadir dos semanas de vacación que hay que darle al ciudadano por su arduo trabajo entonces lo que me refiero es porque esa falta de de carácter que pasó el himno nacional reza vivan siempre el trabajo y la paz equivocado esto es más bien viva siempre el guaro y algo más muchas gracias a don gregory trejo nos llama a la reflexión sobre competitividad sobre trabajo sobre optimización del tiempo productivo de nuestro país don jimmy álvarez desde san rafael de alajuela adelante por favor gracias don rolando nada más rápidamente este se ha desarrollado bueno la sala constitucional le ordenó al estimable al alcalde de alajuela el señor thompson un alcalde al que yo en realidad respeto porque yo sé que ha hecho mucho trabajo pero en el 2012 le ordenó que en seis meses realizara la calle que va o el asfaltado de la calle que va de la reforma hasta la salida a la ruta 27 donde llama la cárcel de los adultos mayores en diciembre o sea estamos hablando de casi tres años después desarrollaron el carpeteo pero si ustedes van a ver lo que terminó haciéndose fue lo siguiente un precarpeteo que ya está con huecos en todo lado y el único asfaltado real se dio los primeros 400 metros en esto significa que al día de hoy estamos otra vez que a la vuelta de seis meses estamos en lastre entonces señor thompson se gastó mucho dinero por favor creo que es importante que antes de que el deterioro sea mayor le pongan ojo a esta situación muchas gracias muchas gracias por su llamada a don jimmy álvarez déjenme compartirles un par de observaciones que tengo en twitter dice marty los salarios de servidores públicos deben ser públicos los accionistas de sociedades anónimas deben ser anónimos ya las sociedades anónimas tributan dice marty gracias rolando por hacer la pregunta del supuesto requisito de ocde y desenmascarar la mentira de hacienda estamos en la hora que ortiga 905 2200 la ortiga cera en twitter la hora que ortiga en facebook rip dice con un tema tan simple como el de los requisitos de la ocde el ministerio de hacienda sale con mentiras que le creemos pregunta tenemos en línea a doña katia castro desde santa ana rolando un saludo para toda la audiencia y bueno una consulta de último después de estos dos comentarios primero para apoyar desde aquí humildemente a la doctora sofía bogantes que en este momento pues como es posible que todavía ella esté llevando persecución por haber denunciado un caso tan delicado con relación a la caja sobre la lista de espera de personas que incluso ya ya creció la lista de personas que han fallecido por operación de corazón y que ahora ella pues fue pasada a un hospital donde ya ella no va a poder ni siquiera ejercer su especialidad todas esas cosas que están empezando a denunciarse que dicha que todavía tenemos medios donde se pueda seguir escuchando la voz de gente como ella una mujer admirable una mujer de respeto que debería estar a cargo de lo que es las decisiones importantes porque ella tiene ese sentido humano ese sentido también de servicio felicidades a ella y mañana pues a las 8 de la mañana en colombia ojalá que le demos seguimiento a esa bellísima propuesta institucional que tiene don otón solís saludos para ellos por cierto personas como ellos y a don y a don rolando gonzález quería consultarle don rolando ¿usted sabe algo acerca de que las papeletas que ya en este momento ya se están empezando a distribuir ya no están vigiladas por la seguridad sino que están en las municipalidades que hay de cierto de que todo eso tiene un dispositivo, un monitoreo, un control para que estén seguras ¿qué sabe usted al respecto don rolando? porque hoy en la tarde se quiso hacer un boom ahí de que estábamos a merced del lobo cuidando a las ovejas así que sé yo, gracias muchas gracias a doña Katia Castro sobre el primer tema es un tema polémico aún en la asamblea legislativa pero siempre debería dársele un trato de protección a quien se atreve a hacer una denuncia pública en el segundo tema obviamente discrepo, yo no creo en el proyecto cerrar en el tercer tema el sistema de distribución de materiales electorales de Costa Rica es muy seguro no solo el Tribunal Supremo de Elecciones le ha establecido ya instrumentos de seguridad adicionales sino que indistintamente de donde esté el material está sujeto a seguridad de miembros de mesa del tribunal, de delegados del tribunal y de la fuerza pública a mí no me inquieta lo más mínimo donde esté el material porque ha sido lo normal en cualquier proceso electivo de nuestro país entonces Don Wilson Campos desde Cartago y paramos un minutito las llamadas para seguir con otros temas que vamos a meter en cartelera adelante Don Wilson Buenas noches Don Rolando Buenas noches Mi duda respecto a la información que se va a solicitar a la caja sobre los salarios de los empleados públicos me queda la inquietud de si bien va a ser cualquier persona que la va a poder consultar no todos van a ser gente de buenas intenciones ¿verdad? hasta qué punto por motivos de seguridad será conveniente eso ¿verdad? porque a mí no me importaría digamos que una institución formal llámese seguridad OIJ o lo que sea consulte todos esos datos pero hay otras intenciones que también van a obtener esa información y van a empezar a formar blancos ¿verdad? eso es mi inquietud Muchas gracias por su llamada vamos a aclarar esto el tema es el acceso al listado de salarios del sector público yo soy empleado del sector público o soy pagado por el sector público la ciudadanía tiene el derecho absoluto a conocer cuánto me pagan ese es el punto en discusión se había planteado por diferentes instancias y la caja se resistió hasta que vino este criterio de la sala constitucional no es lo mismo para el sector privado porque es una relación que tiene una condición distinta entonces ¿qué es lo que ocurre? digamos que la caja sigue en la tesis de que no asuma usted que yo trabaje como lo hago en la asamblea legislativa si usted pide que le den el detalle de lo que percibo la asamblea legislativa está obligada a hacerlo ese es el punto obviamente para quien gana mucho puede ser un riesgo de seguridad pero no hay ninguna excusa para que esta información no se comparta estamos en la hora que ortiga 905-222-0000 la ortiga 0 en Twitter y la hora que ortiga en Facebook a la par de este tema de los salarios públicos hay otro que también ha estado presente es la tesis de Otón Solís compartida por Luis Guillermo Solís de que se le pudiera dar vía rápida a los impuestos ha habido respuestas contundentes de varias bancadas Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana el Movimiento Libertario Alianza Demócrata Cristiana de que no habrá votos para una vía rápida vía rápida significa que se ajuste el procedimiento para que el proyecto salga más rápidamente tratándose de impuestos que afectan al pueblo costarricense pues no suena lógico que la asamblea legislativa le entre de esa manera 905-222-0000 el acceso telefónico para que usted nos acompañe por este medio o bien la ortiga CR para que nos acompañe por la vía telefónica la hora que ortiga perdón, por la vía de Twitter o la hora que ortiga por Facebook en 24 horas dos muertos dos asesinatos en la cárcel de la Reforma ese es un centro altamente explosivo bueno vamos a darle la palabra a don William Flores y después de don William voy a comentar un hallazgo que hicimos en un cantón josefino en cuanto a la integración o desintegración de una papeleta municipal que se está promocionando como si estuviera completa don William Flores desde Punta Arenas adelante gracias don Orlando muy buenas noches ¿cómo me escucha? perfectamente don Orlando yo tengo una propuesta para los señores diputados y los políticos de este país como Punta Arenas de Nacimiento usted reconoce a mí en tiempo atrás ya que usted ha sido político casi toda su vida y ha sido un profesional en su materia y especialmente ha sido vice diputado yo le he propuesto a usted personalmente que por qué tantos impuestos y por qué a los extranjeros tienen luz verde por un por ejemplo lo más valioso que tenemos aquí que es 10 veces más que el territorio terrestre que usted sabe de que estoy hablando esa gran finca que tenemos ahí que muchos le damos la espalda que es el mar desde 1986 desde que se firmó el convenio de la administración Oscar Arias Sánchez el estado costarricense está regalando en este momento más de 200 millones de dólares anualmente que no se le cobra a las compañías extranjeras en 1982 nosotros teníamos una cooperativa y la administración Monge fue saqueada tanto por políticos como por los mismos administrativos la parte administrativa de socios teníamos dos barcos tuneros y se desaparecieron todos esos activos entonces ¿qué es lo que está sucediendo? que la misma ley usted se recuerda la ley famosa la ley Ferreto que antes era la 6267 y pasó a ser la 5775 y que la administración José María Figueres este fue enterrada por la ley de pesca la creo que la ley de pesca la 36 bueno se me olvidó ahorita ok y esa legislación la ley Ferreto era muy buena donde trajo beneficios a las universidades de Costa Rica a las dos universidades y en este momento es una migaja lo que se le está cobrando a la compañía extranjera ya que gracias a Dios Costa Rica tiene un domo térmico donde somos ricos en especies principalmente en atún y lo estamos regalando don Rolando ojalá que haya un Juan Santa María en la asamblea legislativa no importa de cual partido sea que se amarre los pantalones y hagan conciencia de esa regalía de más de 200 millones de dólares anualmente que no se puede hacer con ese dinero gracias y buenas noches muchas gracias a William Flores un importante aporte un tema técnicamente complejo para quien no está vinculado con el mundo de la pesca pero que tiene razón en que podría ser una importante fuente de ingresos doña Esther Méndez desde Montedioca y paramos ahí con la llamada para hacer un par de comentarios doña Esther adelante muy buenas noches don Rolando buenas noches nada más para terciar aquí en el tema de los salarios de los funcionarios públicos yo trabajo en la asamblea legislativa con el diputado Otto Guevara y le he llevado este tema de salarios muy de la mano existen dos resoluciones recientes de la agencia de protección de datos tanto el ICE y representadas por como el sindicato de trabajadores de la universidad de Costa Rica interpusieron denuncias por todas las publicaciones de salarios que se hicieron y la agencia de protección de datos las rechaza haciendo que pues es un dato público los salarios de los funcionarios públicos entonces no solamente ha sido la sala constitucional la que nos da la razón sino también la agencia de protección de datos muchas gracias a doña Esther Méndez por el abordaje técnico y complementario sobre el tema de acceso a la información en materia de salarios en el sector público dice CH007 el problema del país es que se tiende a saprial a juelizar todas las conversaciones y así no se puede avanzar hacia el desarrollo me imagino que con eso si lo traduzco debe ser algo así como que tiende a polarizar los puntos de vista bueno les decía que tenemos un hallazgo que nos ha llegado a la hora que ortiga y que vamos a compartir con ustedes en el cantón hace rí el partido unidad social cristiana está metido en un berenjenal presentaron la papeleta municipal y no inscribieron al candidato a primer vicealcalde o sea son tres puestos alcalde vicealcalde vicealcalde dos ella es mujer en el primer lugar en el segundo lugar iba un caballero llamado carlos solano orozco el tribunal supremo de elecciones no lo inscribió y la unidad social cristiana armó la campaña publicitaria como si la papeleta estuviera completa esto ha desatado un burumbum en las tiendas social cristianas de Acerrí que ha requerido hoy la presencia de altos jerarcas en busca de una salida que impida la estampida que se le vaya a la gente que estaba apoyando la papeleta asumiendo que el candidato a la primera vicealcaldía don Carlos Solano está en la papeleta así es que esta recta final del tema municipal nos va a traer sorpresas de diferentes partidos y en diferentes cantones el primero entonces es en Acerrí la unidad social cristiana ha hecho la propaganda con una papeleta para la alcaldía y vicealcaldías incorrecta no correspondiente con los nombres que estaban inscritos mañana intentarán taparle los huecos a este canasto por donde se está saliendo el agua veremos como les va 905-222-00000 el acceso telefónico en la hora que ortiga para que usted nos acompañe con su punto de vista la ortiga se irá en twitter la hora que ortiga en facebook dice Fernando Hidalgo en facebook que fiasco lo de los cubanos ya tienen como tres meses por la irresponsabilidad de la cabuetería a principio de enero salen 180 del ministro de relaciones exteriores del avión haciendo el ridículo y casi un mes después van a salir a empezar a salir o sea un rotundo fracaso en la mesa de negociación de nuestros políticos y que dicen los diputados responsables de este país nada los diputados responsables de este país dijimos que era un tema de política migratoria y exterior y que íbamos a dar tiempo a que el gobierno encontrara una solución ya la han encontrado ahora hay que ver cuál es el resultado en los tiempos correspondientes dice Jesús González escuché una frase que decía que el capitalismo explotaba al trabajador y el comunismo todo lo contrario pero en este país los trabajadores de las instituciones del Estado con todos los privilegios y convenciones sangran la economía de Costa Rica Denny Gerardo Agüero critica a una diputada sobre algo de la caja pero no ah ya entiendo porque dice que imagen de los diputados que la apoyaron tiene que ver con el proyecto de la diputada del Frente Amplio doña Ligia Fallas para autorizar la modificación registral del género a petición de parte y que sea dicho que conlleva la intervención de la caja en cambio de sexo lo que no estoy convencido de que está en ese proyecto de ley don Gerardo Arrante desde San Carlos adelante por favor sí buena noche don Rolando sí me parece increíble que en la asamblea legislativa haya personas por la personas que les pase por la mente semejante barbaridad mire don Rolando este asunto de estar pidiendo las listas de lo que ganan los empleados públicos y en este caso de la caja y la vez pasada de Liz la compañía nacional de fuerza y luz y bueno no sé y eso de cerrar instituciones no es ni más ni menos que parte del plan del empresariado de la oligarquía del país pues para acabar con el estado es una manera de desprestigiarlo de hecho usted acaba de leer un comentario que es lo que le venden a la gente que le alcanza muy poco el pensamiento y no se da cuenta del fondo de las cosas que es ni más ni menos para destruir el estado porque es que hay que tener muy claro que definitivamente si a los empresarios se les permitiera los empresarios tendrían esclavizado al mundo con grilletes poniéndolos a trabajar con pan y agua si se los permitieran esa es la verdad y el único que puede defender al pueblo es el estado el estado es el único que puede defender al pueblo del empresariado egoísta insolidario avaricioso sin sensibilidad social el único es el estado entonces aquí en costa rica ese movimiento encabezado por otto guevar bueno otto guevar es la cabeza visible la cara visible de los que pretenden destruir el estado que son otros pues lo que pretenden es eso dejar el tigre como es el tigre el tigre suelto ante el burro amarrado es un plan es un plan que definitivamente debe ser frenado por alguien porque no podemos quedar a merced de la avaricia y la ambición del empresariado aquí no es como por ejemplo en los países realmente civilizados los he citado otras veces especialmente los países nórdicos los países escandinavos en donde el bienestar del país está sustentado por tres bases que son la empresa privada el estado y el mismo pueblo aquí no aquí definitivamente todo el peso se le quiere poner al pueblo entonces definitivamente se trata de eso parte del plan para desaparecer al estado para que el empresariado pues actúe libremente sin trabas de ningún tipo sin vigilancia de ningún tipo para que este país siga miserable y pobre porque definitivamente como digo si al empresariado se le permitiera tendría a los empleados trabajando con grilletes a pan y agua eso está a la vista buenas noches buenas noches muchas gracias don José Ángel García desde Montes de Oca bienvenido gracias dos cositas que quisiera que me las comente cuando tenga oportunidad los impuestos oigo yo todo el tiempo y casi todos los años o todos los años que hay un pleito por poner impuestos y los impuestos no eran los que habían y siempre me pregunto yo y hasta donde ir a parar esa es una y tal vez hay una explicación que yo desconozco por ignorancia los impuestos de cualquier impuesto porque siempre se habla que que la sandrea está por ponernos impuestos y tenemos y todos los años hay impuestos o todos los gobiernos y inclusive las campañas hablan de que de que no vamos a poner impuestos y empezando nomás pues ya dicen que hay que ponerlos que no hay que no hay otra solución pero digo yo hasta cuando se van a parar porque si hay impuestos y hay nuevos y hay nuevas cargas para el pueblo ese es uno y lo otro es que hablaron ahí de los peces y de la pesca y que como que como que estamos mal en eso sin embargo sin que yo defienda nada yo si he visto que por lo menos en el atún que es lo que yo más consumo en peces los atunes extranjeros son mucho más baratos que los nacionales sin hablar de marcas porque no es correcto pero ya por ejemplo atunes extranjeros a 500 600 700 y los nuestros todos valen más de mil que hay que un comentario nada más en honor a mi ignorancia y que algún oyente la tenga muchas gracias muchas gracias por su llamada bueno hay una precisión importante no ha habido una revisión de impuestos desde hace muchos años don Abel Pacheco no lo consiguió don Oscar Arias tampoco doña Laura Chinchilla tampoco y ahora el tema está en discusión con muy con mucha resistencia en la asamblea y en los diferentes sectores sociales entonces hay que ubicar eso en el plano del tiempo tenemos a don Pedro Coto desde Curriabat y después de él vamos a una pausa buenas noches buenas noches aprovechando que el tema es libre le quiero decir a usted que el lunes pasado participé en una pregunta con su invitado colega suyo políticamente hablando la pregunta que le formulé como muchas otras que se le hicieron se fue por las ramas y los tallos el invitado en una segunda instancia solicité una segunda intervención para decirle al señor Flores que no me había contestado unos alcances de mi pregunta dado el panorama con que él dibujó el futuro de Curriabat y me sorprendió que usted y en esto le raspo la pintura a usted se arrogó el derecho de interpretarme dos cosas primero que se acordaba de mi pregunta y segundo que su invitado la había contestado y me abortó la llamada eso me parece que lo revela a usted como una persona en ese instante que le está cubriendo la espalda a su colega político porque usted se dio cuenta de las limitaciones que tenía en la capacidad de expresión este invitado y no me sorprendió a mí porque usted es un es un viejo zorro de liberación que juega de demócrata que juega de un programa abierto democrático y realmente cuando puede mete el zarpazo me gustaría una opinión de su parte muchas gracias con mucho gusto es mucho más sencillo pero lo que usted imagina indistintamente de las calificaciones que usted tenga sobre mí lo que ocurrió en ese programa es que aquí en una pantalla a uno le ponen el nombre y el lugar de la persona que es lo que yo voy leyendo es lo único que sé pero en el caso suyo el compañero que estaba en controles me resumió cuál era la inquietud entonces yo la leí al aire y di la el punto de vista que que planteé no hubo jamás ningún afán de mediatizar de menoscabar de limitar su su intervención vea que acaba de hacerlo y ahora como dijo usted raspándome la pintura a mí y para mí eso no es ningún problema mientras tenga ese tono de de ortiga respetuosa que ha usado entonces si sintió que hubo algún manejo tenga la certeza de que no fue así usted me oyó leer esa noche preguntas muy duras para el invitado como lo ha hecho en todos los programas indistintamente del partido político entonces tomo nota de su observación le ofrezco la disculpa si considera que lesiona de su derecho de expresarse y a los hechos me remito de que aquí no hay manejo de cálculos ni de acomodarle la bola con la mano a alguien porque es del partido político A, B o C vamos a una pausa y ya volvemos regresamos amigas y amigos a la hora que Hortiga hoy estamos con ustedes en Hortiga Libre la Hortiga CR en Twitter la hora que Hortiga en Facebook 905-222-00000 el acceso telefónico para que usted nos acompañe dice Oca Chavarría está entrabado el sistema de cobro por atraso en las cuotas obreros patronales en la caja que cuando un caso entra en el departamento legal cada vez la cuenta crece y crece y llega el momento en que queda como incoborable saludos bueno vea que interesante uno de los problemas que está en este momento en discusión es el de Santos de Guapiles y tiene que ver con cuotas atrasadas ellos dicen que prescribieron la caja dice que no y el equipo está a punto no de perder el puntaje que podría ganar sino de descender por un pleito con la caja de seguro social que es la institución más poderosa legalmente para reivindicar sus derechos déjenme ver dice Fernando Hidalgo Rolando porque ustedes o el gobierno insisten con más impuestos y no todo el mundo de este país sabe que aquí lo que hay que es una defraudación fiscal muy alta porque no pone inspectores que vayan pulperías etcétera don Fernando porque ustedes no yo no yo no tengo nada que ver con impuestos mi tesis es que pasemos el proyecto de fraude fiscal para comenzar y que nos digan la verdad de que debe ir ese proyecto que se pase el proyecto contra las exoneraciones para controlar las pensiones para bajar los beneficios en algunas instituciones y después puede abrirse el debate sobre los impuestos Stuart Science necesitamos trabajo competitividad no mantener un estado inoperante el pueblo quien lo defiende el estado usador cuántas empresas se tienen que ir dejando sin empleo y el estado nos lleva a la quiebra inminente ni pan ni agua nos van a dejar Denny Gerardo Agüero Rolando qué triste ver a un diputado retando a matarse a otro diputado una diputada reclamando que le dijeron ojos bellos y pidiendo arruinar más la caja de lo que está si ustedes no ayudan al pueblo quien nos protege deben ser más serios yo creo que en este tipo de afirmaciones es mejor ponerle nombres y apellidos porque cuando se habla de un diputado podría ser este y no fui yo entonces lo leí por respeto a quien lo manda pero deberíamos ser más claros clasificados Curriado Rolando no tiene usted que disculparle con ningún coto en Curriado hay una campaña sucia con uso de recursos públicos para perpetuar al actual alcalde que tiene múltiples denuncias y acudaciones y las que las autoridades judiciales y el tribunal se hacen a vista gorda tenemos pintura de parques públicos con colores del partido del alcalde hasta uso de camiones del mo para pegar bandera del alcalde así que esta es una campaña de desprestigio hacia los otros candidatos e intimidar a quienes los ayuden bueno está lloviendo parejo con los temas de Curriado dice Evin Sir si le establece juzgar el de día no si le acomodaría la bola con la mano muy bueno Evin Sir y más si fuera la final a la bola esa prisa que palmamos ¿verdad? Juan Carlos Arrieta llevo varios programas por este mismo tema sobre la banca de desarrollo el cual han tirado para arriba pero me di cuenta que estos dineros se los dieron de grandes empresas para pagar pasivos y cuando uno llega al banco le dicen que para pagar pasivos no le ofrecen tasas más altas común y corriente porque para ellos no es negocio de esos créditos en la televisión en la radio se llenan la boca los gerentes que son instituciones de solidaridad social don Juan Carlos si usted encuentra eso denúncielo y si me lo pone en algún papel donde yo pueda seguirle las coordenadas yo hago la investigación de momento con esta vía me quedo muy corto pero me interesa mucho el tema entonces estamos por acá con Facebook Jorge Campos de Alajuela William Fernández desde Guadalupe don Jorge ah bueno me oye si señor lo felicito por el programa señor Rolando gracias muchas gracias por ese programa mire yo quiero que usted me diga una cosa la constitución política obliga al estado a una distribución equitativa de la riqueza sin embargo pues sabemos que la brecha cada vez es más alta el instituto mixto de ayuda social no no funciona está peor pusieron una línea nunca entra ninguna llamada este hay un programa un proyecto de OTOM que se llama Cerrar me gustaría que usted dijera su criterio que se puede hacer para disminuir la brecha porque mientras en las alturas hay una lanza de miles de millones abajo no hay dinero para la gente más pobre y este y dicen que no hay dinero y que no hay dinero y eso no es cierto si hay dinero este el estado es demasiado grande hay mucha duplicidad de funciones y muchas instituciones terminan con superávit que se le ocurre a usted que se puede hacer para por ejemplo recopio que está haciendo recopio abierto si no refina hay así tantas dígame algo por favor de esto y el proyecto este de OTOM coménteme que le parece de Cerrar muchas gracias buenas noches buenas noches muchas gracias por su llamada yo no comparto la tesis de OTOM Solís a mi me parece que buscar el equilibrio no es cerrar la institucionalidad él dice que hay gastos superfluos que las cúpulas todo eso se puede ajustar es una posibilidad pero no se debe hacer por la vida de cerrar instituciones para crear un mega ministerio y después cuánto tiempo llevará en que despegue para las capas más empobrecidas de este país si se trata de cortar arriba pues podríamos ponernos de acuerdo pero si se trata de cortar abajo no veo que siga esto si creo que hay que regular todo el tema de pluses porque hay una desmesura y una disparidad enorme entre distintas instituciones del estado don William Fernández desde Guadalupe adelante por favor buenas noches don Rolando llame otra vez porque hace unos días yo leo con usted yo soy el que lee frente a amplio que lo admite pero no entiendo donde llega la gente y bueno el señor es un perro muy respetuoso pero yo veo que no sé yo casi me animo a apostar que usted digamos como piensa como habla así toda o sea de dignidad usted tiene sola pieza entonces no entiendo porque a veces hay gente que quiere como como llevarle la contraria a usted yo me acuerdo cuando lo de él que usted lleva gente ahí un día estando en el programa creo que fue la semana pasada este habló alguien de otro lado que dijo que le eran pelota creo que el programa siguiente pues estaban ahí o sea que entonces yo no 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 entiendo porque hay gente inclusive yo soy digamos de diferente ideología pero yo usted pues puñal admiro todo eso y yo que usted o sea lo voy a ser sincero yo no creo en la democracia porque ya sabe que es dictadora económica y dictadora política pero si yo quiero una democracia la siento ahí en la hora que ortiga entonces lo felicito y siga y ahorita con certeza después va a salir alguien y dice ya le salió un defensor el único problema que es de otro partido a ver si acaso vamos buenas noches y muchas gracias muchas gracias por su participación y su comentario me resulta muy interesante porque ese es el sentido de este programa y el programa tiene por lo tanto como elemento sustantivo que la ortiga sea recíproca recuerden que yo hablo de democracia mediática antes era democracia radial cuando arrancamos democracia mediática significa que las redes que la televisión que la radio que el teléfono concurren como instrumento para que podamos hablarnos y vernos y para que me cuestionen le voy a a citar un caso llamativo dice Laura Spitzlu que desde luego no creo que sea el nombre pero hola señor diputado hoy en horas de la mañana llegó a mi casa el señor Juan Acevedo candidato a la municipalidad Opale asesor legislativo suyo me gustaría que me aclare si el señor Acevedo sigue ejerciendo como asesor de su efecto renunció para ser proceditivo político hablando de salarios públicos eso solo ocurre con este diputado ningún otro diputado está sujeto a este escrutinio Juan Acevedo si es candidato si es asesor mío si cumple las funciones que le asigné y si me rinde cuentas e informes progresivamente de lo que estamos haciendo incluso personalmente cuando es requerido por este servidor entonces puede haber la pregunta y hay la respuesta eso es democracia mediática indistintamente de que a veces lo lo ortiguen a uno porque ese es el sabor José Bolaños el caso que gane es un sueldo menos mejor negocio para la comuna ah bueno se refiere a ese caso 905-222-00-00 el acceso telefónico la Hortiga CR en Twitter la Hora que Hortiga en Facebook tenemos en línea a don Eduardo Guzmán desde Desamparados bienvenido don Eduardo que nos plantea usted esta noche gracias buenas noches buenas noches primeramente un detallito sobre el señor que acaba de participar habló que no cree en la democracia bueno tendría que ponerme en claro para poder asimilar lo que lo que él mismo está utilizando para pues hacer críticas al gobierno como lo puedo hacer yo o todas las personas que entramos en este medio eso se llama democracia y usted conoce y para todos los demás que hemos entrado en ese detalle demos kratos o gobierno del pueblo que es una palabra de origen en griego ahora si el señor tal vez es que está un poco digamoslo así equivocado por el asunto de la terminología que no es aplicable a nuestro medio ya eso es otra historia y entonces aplicando la democracia voy a comentarle a ustedes el asunto que precisamente ustedes lo tienen ahí en el tapete en estos días con relación al ICOFER que hay una serie de emociones que se están planteando y aparentemente unas que sí y otras que no y resulta que no se define parece que el montón de emociones que hay pues no van a definir en menos de tres meses si se aprueba o no lo que es el tren eléctrico para el área metropolitana entonces la pregunta a mí en este caso me la hago yo y yo no sé si tendrá alguna respuesta de parte suya como diputado en este caso entonces se pasará este gobierno sin aprobar ese proyecto y vendrá otro gobierno y entonces el ICOFER nunca tendrá el tren eléctrico el país nunca tendrá tren eléctrico el gobierno nunca podrá hacer una forma de tener tren eléctrico en San José eso es una incógnita que me queda y finalmente el otro detalle hoy pasé por el centro de San José que cerraron la vía donde está la parada de buses de San Pedro me llamó la atención que estaban haciendo ese tipo de equipo que hace el barreno para sacar el pavimento una capa de 20 centímetros del pavimento que me imagino puede tener no sé si más de 50 años que es de concreto con piedra que recordemos estaba desde la asamblea legislativa por ahí bajando cuesta moras y ahora me doy cuenta de eso con una capa de asfalto resulta que voy a darle seguimiento a ver si la base actualmente va a quedar tan sólida como la es de 20 centímetros de cemento con piedra que la contundencia de compactación es tan buena como los años que tuvo hasta ahora que se está que lo van a eliminar muchas gracias buenas noches muchas gracias sobre el segundo tema lo dudo verdad yo no veo que ahora se hagan construcciones de ese calibre y de esa calidad sobre el primer tema que ha pasado con el proyecto de fortalecimiento de INCOFER hay muy buena voluntad en la asamblea pero ocurrió algo extraño le introdujeron un artículo que ayer produjo mucho ruido el artículo palabras más palabras menos dice que el INCOFER puede nombrar a la gente que quiera no queda sujeto a la autoridad presupuestaria no tendría que hacer transferencias ni tendría que participar en mecanismos de estabilización fiscal del país a varios diputados les inquietud porque esa ha sido una tesis que hemos intentado incluir muchas personas en muchos proyectos de ley y que se ha refutado porque rompería el dique de la estabilidad fiscal y financiera del país eso creo que es la piedra que paralizó ayer el proyecto tendría la esperanza que la semana entrante se vote 905 222 0000 la ortiga ser en twitter la hora que ortiga en facebook para que usted nos acompañe nos participe sus inquietudes sus puntos de vista y para que vayamos creciendo juntos en este ejercicio mediático Micael Cahel el banco popular sigue creciendo eso es bueno pero como se traduce ese crecimiento en beneficio para los trabajadores nos plantea Micael Cahel dice Micael Cahel tenemos impuestos a los vehículos marchamos y peajes y ni aun así las calles se arreglan bueno yo le digo lo que contrasta tenemos recope los impuestos de la caída de petróleo es el único país donde no bajan los precios a mi me llama la atención que el peaje a la juela San José San José Cartago San José Pocosí es el mismo desde hace yo no se cuantos años 4, 5, 6 años y ahora intentaron subirlo y Arecep dijo que no porque no estaban las proyecciones hechas para cuando se construyeran esas carreteras y se hiciera por concesión otro mecanismo y mi pregunta inmediata fue que tiene que ver una cosa con otra es obvio que hay una un rezago si el MOP intenta actualizar ese rezago pues no es lo que hacemos al comprar zapatos o al comprar arroz o al comprar teléfonos se actualizan los costos pero pareciera que aquí a veces queremos asfixiar el sistema aún de mantenimiento vial esas son platas que deberíamos pagar quienes usamos vehículos transitando en esas en esas comunidades 905-222-000-00 el acceso telefónico para que usted nos acompañe si considera que tiene algún elemento para compartir en este medio de difusión dice no vamos a ver creí que tenía otro mensaje en vamos a ver por acá Bolívar Elizondo yo apelo su responsabilidad como diputado en cuanto a los impuestos y la propuesta de Eligia falla sobre la ley de los gays sobre impuestos no se vale decir no se puede aferrar a decir no creo que vale la pena analizarlo seriamente porque hace muchos años que no hay impuestos y esto pone en peligro al país en la generación de riqueza y si puede imponer impuestos y maltratar al pueblo solo que hay que pensar un poco sobre la ley para la identidad de los gays espero que no pase como dijo Oscar López que por cierto es muy valiente pero fue claro es una mampara utilizar los derechos humanos para presionar al Estado para que cumpla los caprichos de estos grupos bueno cuando dice Don Bolívar Elizondo que no hay impuestos seguro lo que quiere decir es que no se han ajustado los impuestos y en eso tiene razón hay un rezago como mencionaba hace un rato pero lo que se haga tiene que ser lo más justo posible entendiendo que si se llama impuestos sepan que se imponen no son voluntarios así es que deberá discutirse ampliamente y primero contener y reducir el gasto público y después empezar a discutir impuestos Don William Flores quiere añadir algo adelante Don William por favor Don Fernando tal vez escuché mal o quedé con duda creo que de parte suya gentilmente usted no me dio el derecho de respuesta que habla el artículo 27 de la constitución política mira Don William déjeme decirle algo este es un programa interactivo en este programa ese tipo de elementos estructurales del derecho de comunicación no son parte porque nosotros somos un programa abierto que usted llamó y volvió a entrar me interesa mucho porque soy uno de los ciudadanos costarricenses preocupados porque hablamos usted padre de la patria habla de impuestos de impuestos el otro habla de impuestos de impuestos pero ahí tenemos los impuestos cubremos a esa gente yo sé que usted me va a decir que yo conozco yo fui asesor técnico ambiental en la asamblea legislativa y por insoportable que fui me agarré con la chinita Noemi con la chinita Ana yo todo lo conozco todos los asesores que el señor Cordero que ya se pensionó y toda esa gente el problema es yo sé que usted va a decir que eso no es competencia mía eso es competencia de los diputados donde existe mar como en Guanacaste Punta Arena Limón pero usted padre de la patria usted tiene que hacer un propósito de tratar de recuperar ese montón de dinero que se le está regalando a los extranjeros mientras que el pobre costarricense nosotros los costarricenses nos están día a día o mes a mes año a año impuestos 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 y ahí se están derrochando Incupesca debería ser una institución que deberían de eliminarla y hacer un instituto del mar Incupesca independientemente de Minae que de la orilla de ese mar que sea Incupesca y de la desembocadura de las aguas dulces que sea Minae que administre eso ¿cómo es posible que Minae le pase encima a Incupesca donde administra las islas y todo no, no eso es un desorden lo que hay ahí que eliminen un poco de gente que ahí Incupesca y pasen a formar un ministerio del mar y que haya un poquito más de orden y juguemos el dinero del pueblo por favor pero una respuesta suya por favor gracias muchas gracias me la pone muy difícil usted estaba invocando su derecho de respuesta yo se lo di ya usted dio su punto de vista le voy a resumir yo no le dije que no me interesara le dije que me interesaba nada más que no es una materia que maneje usted lo sabe que es muy técnica es muy compleja y sí termina diciendo que podría resultar una fuente interesante de ingresos y cuando hablo de impuestos contesto lo que me preguntan yo no soy promotor de impuestos don Javier Cortés desde Tibás adelante hoy de Grecia yo en Grecia pero ahorita estoy por Tibás andando en taxi trabajando eso y lo regañaron verdad don Orlando ando a regañar es lo siguiente mi participación es sobre el tema de Incofer y los trenes yo no sé yo siento a veces a mí me da yo oigo la asamblea legislativa y siento a veces un poquito de ignorancia o poca lectura o poco se instruyen poco los diputados hago algunas excepciones o sea lo saco a usted saco a Don Solís y a otros ahí que se instruyen bastante solitos el tema de Incofer hay que recordar lo siguiente el anexo 1 lista de transporte terrestre capítulo Costa Rica del tratado libre de comercio establece una serie de medidas de salvaguarda dentro de todo eso está lo de taxis buses y autobuses y habla de tren y en la parte del tren se establece que inclusive se podrán concesionar ¿verdad? cuando hablamos de concesión estamos hablando que esto de los trenes se lo aseguro yo Javier antes de que termine este gobierno se adjudica una concesión para los trenes porque business are business aquí todo es negocio Rolando usted lo sabe usted sabe cómo es el asunto aquí y esto debería ser un negocio aquí se lo podrían concesionar ahí viene la parte de concesionamiento podría ser un consorcio de empresarios de autobuses podría ser un convenio concesionar una parte podría ser una empresa alemana japonesa etc pero en estas concesiones oh y mucho cuidado la Contraloría bueno la verdad es que la Contraloría está ahí como muy bonito pero la Contraloría debería poner mucho cuidado si esto se concesiona porque probablemente van a venir lo que ya vino en el pasado o algunos tipos de concesiones que es on the table por debajo de la mesa verdad y eso es lo que es lo peligroso pero yo si concluyo el tema del incoferio y los trenes en Costa Rica va a terminar concesionado porque así se está establecido en el PLC aunque hayan otras leyes paralelas muchas gracias buenas noches y ahí escucho un comentario parte suya de Juan después porque hoy me parece un poquito interesante el tema gracias muchas gracias por su llamada por su comentario y por su aporte me quedé corto en la frase final yo no creo que en este gobierno concesione el ferrocarril podría darse en algún otro pero dentro de las incongruencias que he percibido no veo que esa sea la propensión hasta la fecha respeto respeto su punto de vista veremos por donde se van enfilando los rieles del incoferio nos vamos Carlos Monge Alex Víquez en Canal 2 Marco Ramírez Esteban Cuero en Radio Fundamental Rolando González Barquero Rico González Mari Carmen Pozo y Carlos Roer Rolando González Ulloa nos despedimos que la pasen muy bien Rolando González